¿Qué pasa familia? Llevo unos días aquí en Colombia y como buen portador me preguntaba ¿Qué usan los colombianos para defenderse? Para nadie es un secreto que en Colombia, como en muchos países de Latinoamérica, hay un alto nivel de criminalidad. Entonces, es casi imposible obtener un arma real con las licencias y los permisos para portarlo. Es muy, muy complicado. En cambio, ¿qué usan en Colombia? En Colombia se venden, por motivos deportivos, un arma que le llaman pistolas traumáticas. ¿Qué es una pistola traumática? Bueno, es una pistola, en este caso es una copia de una Sig Sauer SP-2022 marca Leo GT-22 9mm. Es una pistola regular, totalmente regular con su magazine y todo. Lo único que cambia es el proyectil. En este caso, es una bala de 9mm con fósvora, pero si se fijan, el proyectil es una pelotica de goma. ¿Qué tanto daño hace? Algunos dicen que penetra 2cm en la piel. Otros dicen que penetran 5cm en la piel. Vamos a probarla, vamos a ver qué tan confiable es y vamos a ver qué tanto daño hace. De antemano, le pido disculpas por el sonido, por la calidad del video, ya que no tengo ni cámaras, ni micrófonos. Todo es totalmente improvisado. Empecemos por el arma. Como ya le dije, es una Leo GT-22. Es una copia de una Sig Sauer SP-2022. La pistola se ve fuerte. Como tal, el grip sí se ve un poco de baja calidad, pero doble acción. Aquí ven el martillo. Y el gatillo fue lo que me sorprendió para mal y para bien. El primer pull del gatillo, si el martillo no está atrás, o sea, como una pistola de doble acción, es súper, súper, súper heavy. No sé, son casi 8 libras, yo diría. Súper, súper, súper heavy. Sin embargo, cuando el martillo está atrás, el gatillo tiene un pequeño recorrido y dispara súper suave. Pero, lo mejor de todo es el reset del gatillo. Como ven, el gatillo está hasta atrás. Reseteamos y ahí está el reset. Volvemos a disparar. Y ahí está el reset. Un reset muy, muy corto. Ojalá y la pistola tenga una confiabilidad para poderle sacar buena... Para poder usar muy bien ese reset. Empecemos probando con algo fácil. Pistola traumática contra un melón. Hice un disparo y me di cuenta de algo. Lo primero, el arma no tiene casi retroceso. Es muy cómoda de disparar. Y segundo, hace un ruido increíble. Mi teoría es, y ojo, no soy experto en balística. Que como el proyectil pesa tan poquito, sale muy rápido del cañón. Por lo tanto, los gases se queman afuera y se escucha un boom tan alto. Y por lo mismo, porque el proyectil pesa muy poquito, tiene muy poco retroceso. Volvo y repito, no soy experto en balística. Creo que podría hacer eso. Pero es muy cómoda de disparar. Otra cosita, señores. Siempre usen protección de ojos y protección auditiva cuando vayan a disparar. Como ya les dije, en este momento todo es improvisado. Esto lo estoy haciendo para llevarles el video a ustedes, para mostrarles ese arma. Pero normalmente, nunca disparo sin protección auditiva ni protección visual. Es vital. Lo vemos ahora con una botella de refresco, una botella de gaseosa. Antes de seguir, y como ya ven ahí, ya tengo un cubo de agua preparado. Porque quiero ver si el proyectil se queda adentro. Ahora, quiero comentarles algo. Primero, estas pistolas, a falta de nada, son muy buenas para defenderse. Obviamente. ¿Qué pasa? Sin las mismas restricciones que las compra un ciudadano regular, las compra un delincuente. Que anteriormente, lo único que tenía, era una cuchilla o un palo o lo que sea para intimidarte. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Un delincuente. Si no te quiere matar, la va a utilizar para intimidarte. Ahora, no te va a disparar, porque no quiere matarte. Pero, te va a intimidar con ella ahora. Con este tipo de armas, como los delincuentes saben, que en el 95 al 99% de las veces no vas a matar. Pues ya no solo te intimida, sino que también te disparan con ella. Y te hacen daño, de hecho, estuve leyendo, incluso en la página de Facebook, un usuario comentó, un usuario que me imagino que sea colombiano, que a varias personas que le han disparado en lugares sensibles, si han muerto. Me imagino que si te dan un tiro en un ojo, pues puedas morir. Porque este tipo de proyectiles, si bien son de goma, tienen bastante potencia. Pistola traumática versus cubo de agua. Vamos a ver si podemos atrapar el proyectil. Aquí está. Al final sí quedó dentro del cubo de agua. Este es el proyectil de goma que disparan las pistolas traumáticas. La verdad es que es una goma bastante densa, bastante dura, incluso difícil de cortar con una cuchilla. Voy a hacer un último disparo a unos ladrillos para probar qué tan duro pega así para derroper los ladrillos. Porque la verdad es que no quiero seguir incomodando a los vecinos. Todo esto alrededor son fincas en una montaña de sonido, resuena toda la redonda y no quiero seguir incomodando a los vecinos. Así que un último disparo a unos ladrillos a ver qué tanto daño puede hacer una pistola traumática. Por último, pistola traumática versus ladrillos. Le voy a disparar inclinado porque no quiero que un ricochet regrese y me pegue a mí. Bien, a los ladrillos no hubo daño ninguno. Si se fijan, si se fijan aquí, solo hubo un scratch. Bien, con los ladrillos no hubo daño ninguno, de ningún tipo. Entonces, el daño que puede hacer una persona humana estaría a probar. Esperaba que al menos, por la fuerza del impacto, rompiera el ladrillo, ya que ni siquiera es un bloque de concreto, es un ladrillo regular. Esperaba que por la fuerza del impacto rompiera el ladrillo. Y no lo hizo. Pero, señores. A falta de nada para defenderse, estas pistolas son una buena opción. Como si no tienes nada, son una buena opción. Me hubiera gustado disparar seguido. Disparar más, pero como ya les dije aquí en finca alrededor, no quiero que estas personas piensen que llevo la guerra aquí. Entonces, como ya dije, a falta de nada, mejor una traumática. Cuídense, si les gustó el video denle like, comenten lo que creen de estas pistolas y esperen que se vienen más videos de amas, esta vez si, amas reales. Gracias.